Música Música Ya, 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 ya. ¡Vamos! En el documental anterior dijimos que lo que estamos haciendo es hablar de los museos de la ciudad de Barcelona, presentándolos y mostrando por qué estaría bien visitarlos, es decir, qué podríamos obtener o ganar con la visita de los museos. Pero evidentemente para poder saber si tiene interés visitarlos, estaría bien saber exactamente qué presentan, qué contienen y por la parte de dónde vienen los objetos que atesoran y se exponen. Las colecciones de los museos de Barcelona, como por ejemplo también colecciones de otras ciudades, especialmente ciudades americanas, tienen una procedencia distinta a la de algunos grandes museos europeos. Así como las colecciones, por ejemplo, del Museo del Louvre o del Museo del Prado, proceden de la nacionalización de bienes eclesiásticos y de bienes reales, que pasan de pertenecer a unas determinadas personas a convertirse en bienes públicos prácticamente sin desplazarse o teniendo unos desplazamientos muy pequeños. Por el contrario, en otras ciudades o en otro tipo de museos, las colecciones proceden de donaciones. Es decir, son unos particulares que empiezan a atesorar obras para darlas a los museos o se encuentran con colecciones que deciden donarlas a fin de hacerlas públicas. Y por tanto, en este caso, las colecciones resultantes nacen y son consecuencia de actos de donación que no siempre responden a planes establecidos. Las donaciones, las donaciones de pinturas, de esculturas, de artes decorativas, etc., de películas, son donaciones de una serie de objetos que poseen estas personas. Dentro de la rareza, por ejemplo, ahora estamos en un lugar especial. Omar Pamuk ha hablado de ese museo como uno de los cinco pequeños museos más importantes del mundo. Efectivamente, es el museo de un escultor que tiene contacto con obras importantísimas de la historia del románico, del gótico, del barroco, pero más allá de eso que sería un museo convencional, un museo de grandes ideas, él lo que está persiguiendo es una rareza. ¿Qué rareza está persiguiendo Marés? Está persiguiendo la rareza de lo efímero. Es decir, hay cosas que se han producido en el mundo a millones de unidades y de las cuales ya no queda ninguna. Solo que encontremos una, solo que una vitola de puro de una marca de La Habana del año 1874, solo queda una, seguramente estará aquí. Colecciones de cromos que todos los niños desde mediados del siglo XIX coleccionan cromos. Bueno, pues esos cromos se han destrozado, se han destruido. ¿Por qué? Pues porque, como dice Ramón Gómez de la Serna, en una de sus gregerías cuatro traslados son un incendio. Es decir, en la medida en que nos vamos moviendo de un lugar a otro, los objetos se pierden. Lo que vemos aquí recogidos por el señor Marés no tiene la importancia para la gran historia que tienen los pisos que hay más abajo en ese mismo museo, en donde hay piezas de la historia del arte convencional. Pero, en cambio, si queremos saber quién es ese señor Marés, yo todavía he conocido a Marés de pequeño, que mi padre me decía quién era este señor Marés, que se paseaba en la oscuridad del barrio gótico arrastrando los pies con su melena blanca. Bueno, pues ese señor Marés está más aquí, en esa planta, en donde él ha escogido cada una de esas piezas, que no en las plantas bajas, en donde a lo mejor hay una pieza barroca muy importante. Pero esa pieza barroca muy importante a lo mejor ha llegado a él de una manera oficial. Es decir, algún sacerdote de alguna iglesia en el que él había intervenido a lo mejor se la ha regalado o él la ha comprado a un precio asequible, pero siempre por un motivo que no es el motivo del coleccionista. Porque no puede haber un coleccionista de arte barroco. Es imposible. El arte barroco está distribuido en el mundo de tal forma que es imposible. En cambio, sí puede haber alguien que haya coleccionado clavos de crucifijos barrocos que han sido destruidos. Esa pequeña pieza entronca con el mundo barroco para el coleccionista mucho más que tener un Bernini. ¿Qué son las cosas que se coleccionan? El coleccionismo consiste en la posesión, en la compra, en la adquisición de una serie de cosas. ¿Qué son estas cosas? Evidentemente son cosas que uno posee en su casa o en sus casas. Son edificios, son coches, son obras de arte, obras de arte decorativo, son monedas, etc. Es decir, son toda una serie de cosas que se documentan cuando, por ejemplo, se produce una herencia. Cuando uno tiene una deuda, por ejemplo, con un banco, se tiene que producir lo que se llama un levantamiento de bienes. Es decir, la documentación exhaustiva de todo lo que uno posee y que puede ser ofrecido a cambio de saldar una deuda. Es decir, por tanto, lo que uno tiene en su casa son bienes. ¿Qué es un bien? Puede sorprender que una misma palabra, la palabra bien, sirva para designar lo que uno posee y lo que uno hace. Quiero decir que el bien es el... El bien no es algo que se persiga. Los bienes se pueden comprar, pero el bien no se persigue. Y no se persigue porque uno no pretende, no tiene por qué pretender o pretender hacer el bien, sino que el bien es una cualidad de todo aquello que se hace porque se tiene que hacer. Evidentemente, cuando uno hace a los demás lo que esperaría que otros le hicieran, en realidad, finalmente, la acción desemboca, produce un cierto beneficio, no sólo para quien recibe nuestra acción, sino al mismo tiempo, nos produce un beneficio para nosotros mismos, puesto que nos sentimos bien. Es decir, y de algún modo, el bien es la cualidad de todo aquello que merece ser realizado y que tiene como consecuencia producir un determinado beneficio y bienestar tanto a quien va dirigida la acción que emprendemos como finalmente a nosotros. ¿Es justo o lógico utilizar una misma palabra para, en principio, designar las consecuencias de una acción y aquello que forma parte de nuestra vida, por ejemplo? Un bien, por tanto, ya hemos comentado que son objetos. ¿Pero cómo entramos en contacto con estos objetos? ¿Cómo los compramos, los atesoramos y los coleccionamos? En realidad, todo el mundo somos coleccionistas, porque todos tenemos una relación con los objetos que va más allá del verlos o del tocarlos, sino que, al final, todos, de alguna manera, lo que queremos es poseerlos. Y una vez poseemos los objetos, esos objetos interactúan con nosotros. Hay una definición clásica que dice que el coleccionista busca en los objetos básicamente tres cosas. Busca la rareza, busca la belleza, entendiendo dentro del concepto belleza una terminología muy amplia, y busca un sentido histórico. Esas son las tres vías que normalmente en la teoría de la colección hablamos. ¿Rareza por qué? Pues porque no coleccionamos las cosas que son más vulgares para nosotros, sino que buscamos entre las cosas aquellas que creemos que hemos visto menos veces, que cuesta más encontrar, que tienen una relación con el mundo más extraña. En cuanto a la belleza, eso es subjetivo, ahora no vamos a entrar en el asunto, no es una discusión estética, es una discusión que, más allá de los cánones estéticos habituales, cada uno de nosotros encuentra la belleza en algo. Y sentido histórico es un término también curioso, porque no buscamos tanto un objeto que ha pertenecido a un rey o a un príncipe, sino que buscamos algo que entronque con la raíz de la historia, es decir, algo que haya pertenecido a un momento de la historia de la cual esa astilla que nosotros tenemos en la mano nos hace pensar, fabular, que estamos dentro de ese momento. Eso puede ser tanto en la gran historia como en la pequeña historia, es decir, alguien que ha, por ejemplo, entrado en relación con una persona, una persona que no conoce más que él, y esa persona le ha dado una pluma estilográfica, luego esa persona ha sido importante en su vida y, por lo tanto, esa pieza tiene una relación histórica no con la historia general, sino con la historia particular de esa persona. Entonces, esas son las ramas en las que se está organizando siempre el coleccionismo. Bueno, Bretón insiste en el primer manifiesto en la existencia del ojo en un estado salvaje. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el ojo ve, en cierta medida, despojado de toda la cultura que nosotros tenemos y que nos priva de ver cosas que en realidad existen y que esa misma cultura nos cierra las puertas. Ese mismo mecanismo que él habla para la vista es el mismo que aplica la escritura automática. La escritura automática es una manera de escribir sin trabas mentales y, por lo tanto, él está explicando eso lo mismo. Y en el Amourfou hay un capítulo dedicado al mercado de las pulgas de París, que es el mismo mercado que el rastro en Madrid o que los encantes de Barcelona. Y él habla de cómo hay objetos que, entre la maraña de cosas que podemos encontrar en esos mercados, de pronto adquieren una cosa que él le llama la reacción poética. Es decir, ese objeto extraído, él le puede dar una vida que donde estaba depositado en la parada, donde él la ha encontrado, era un objeto inerte. En cambio, por algún motivo, ese aparato él la recoge. Hay una famosa mascarilla antigás de la guerra del 14, que él compra y es parte de ese relato, una mascarilla que mecánicamente no funcionaba y por eso fue un desecho. Pero visto allí, él lo utiliza como un objeto poético que tiene relación con la escultura negra, con la pintura de Picasso. Es decir, solo este hallazgo le hace a él explotar todo un mecanismo de asociaciones y de relaciones de esa pequeña pieza que no tiene ningún valor material. No hemos hablado hasta ahora del valor material. Para un coleccionista esto no tiene ninguna importancia. El valor material puede ser que un objeto banal, una vez tengas que pagar una cantidad desorbitada, y eso no es problema para el coleccionista. Si hace falta esa pieza, se gastará el dinero que haga falta, y si es barata, pues mejor. Necesario evidentemente que este objeto nos llame la atención. Es decir, que un bien es algo que nos despierta un cierto interés. Y no solo nos fijamos en el objeto, sino que el objeto también se fija en nosotros y nos despierta, nos despierta la curiosidad por conocerlo. Un bien, por tanto, es un objeto que de golpe, al entrar en contacto con nosotros, suscita en nosotros el deseo, porque tiene que ver con el deseo, y la necesidad de que se produzca un contacto íntimo, un contacto íntimo y permanente que da lugar a una posesión. Un bien es una posesión. Es algo, por tanto, que escogemos y recogemos. ¿De dónde viene la palabra coleccionar? Curiosamente, coleccionar y elegir vienen la misma palabra latina. Esta palabra es eligere o eliguere. Una palabra que empieza con el radical e, es real, es ex, significa apartar, arrancar, extraer. Legere, significa, por un lado, escoger, escoger desde un conjunto de cosas o de personas, fijarnos en una determinada o una determinada nos llama la atención. Recoger, es decir, apartar esta cosa que entra en contacto con nosotros y apartarla de un conjunto, y también significa robar. Robar quiere decir coger y hacerla nuestra. Por tanto, el coleccionismo o la elección implica necesariamente una discriminación. seleccionamos de un conjunto una serie de objetos o de personas y, por otra parte, implica una posesión. Bien, es decir, aquellas cosas extraídas de un conjunto pasan a formar parte de nuestra vida. ¿Cuál es el objetivo de la vida? Es verdad que cuando uno tiene bienes, y entre los bienes se pueden encontrar, especialmente hasta el siglo XIX, desde bienes materiales, bienes inmateriales y bienes humanos, sirvientes o esclavos. Cuando uno tiene bienes puede ejercer un bien, es decir, puede emprender unas acciones desinteresadamente, que redundan en un cierto beneficio para los demás y para nosotros mismos. Cuando uno tiene unos bienes puede darse la satisfacción de hacer el bien. Puede incluso limpiar una imagen a fin de que finalmente determinados aspectos oscuros de nuestras acciones o nuestra personalidad desaparezcan. Es decir, que gracias a un bien nos podemos hacer, nos podemos hacer el bien. Podemos hacer el bien a los demás, pero también nos beneficiamos. Por tanto, un bien es un objeto o un ente complejo, es un ente que necesitamos y en el cual muy a menudo podemos depositar todas nuestras esperanzas, incluso en nuestra propia vida podemos tener la sensación que depende de la existencia, de la posesión, de este bien. Por tanto, entre el coleccionismo y el fetichismo existe una frontera muy difusa, siendo el fetichismo el gusto desaforado por un objeto o una persona sin cuya posesión tenemos la sensación de que nuestra vida ya no tiene sentido o está en peligro. Y por tanto, depositamos en este ente o este ser, digamos, todas nuestras esperanzas. Dependemos de la existencia y de la posesión de este objeto. de este objeto. Con lo cual, un bien de algún modo satisface, responde a unas carencias. Necesitamos algo que dé sentido dé sentido a nuestra vida. El coleccionismo, por tanto, y evidentemente, en tanto que lo que uno atesora responde a un deseo, el deseo siempre es el deseo de todo aquello que nos falta. Por tanto, un bien nos colma. Por otra parte, el coleccionismo implica no solo coger, guardar, atesorar, hacernos nuestro, hace lograr que algo o alguien entre a formar parte de nuestro mundo privado. Por tanto, priva a los demás inicialmente de la posesión o contemplación de aquello que hacemos nuestro. Pero por otra parte, hay un segundo movimiento que pasa por hacer público, por comunicar y exponer aquello que previamente hemos hecho nuestro. Y por tanto, un bien coleccionable transita constantemente entre lo público y lo privado. Es más, en tanto que un bien prueba o muestra nuestros gustos, nuestras tendencias, inevitablemente revela algo de nosotros en el momento mismo en que se expone. Y por tanto, nuestra vida, nuestros gustos privados se exponen a la contemplación y al juicio público cuando exponemos aquello que nos pertenece. Porque, de algún modo, estas cosas, estos bienes, son una extensión de nuestra vida. Coleccionar, por tanto, es una acción muy compleja que no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a la comunidad y a nuestra relación con la comunidad. Y de algún modo, cuando mostramos, exponemos o damos a aquello que coleccionamos o hemos coleccionado, de algún modo estamos reparando una acción que inicialmente hemos emprendido cuando hemos decidido apoderarnos de algo que nos fascina, que nos colma y nos satisface, algo que, por otra parte, ya ha aceptado entrar en contacto con nosotros y formar parte de nuestra vida. Coleccionar es poseer, es atesorar. Y esta posesión es real, es física. Al objeto se le quiere coger con las manos, cogerlo, palparlo, es decir, establecer un contacto íntimo y directo con aquello que, de golpe, entra en contacto con nosotros. El coleccionismo, la posesión, implica, precisamente, un contacto directo. Pero no solo se entra en contacto con el objeto, que, de golpe, entra a formar parte de nuestra colección, sino que también entramos en contacto con todo lo que rodea este objeto. Este objeto tiene una vida. Es cierto que podemos comprar una obra, una obra recién realizada, y, por tanto, una obra que, podríamos llegar a pensar que apenas tiene historia, aunque ciertamente la tiene, puesto que es la creación, es la obra del creador, de una persona, que ha decidido, quizás por razones no en absoluto gratuitas, sino que ha decidido realizar este objeto por gusto, por placer, por necesidad, para comunicar algo, para ofrecer una visión crítica, para denunciar, para complacer, que, por toda una serie de razones y de motivos, que, evidentemente, son los que ha generado y, finalmente, desembocan en el objeto o la acción que acabamos adquiriendo. Por tanto, en todos los casos, los objetos, los bienes que atesoramos, poseen una historia. Si, además, estos bienes llevan años o siglos de existencia, evidentemente han tenido, quizás hayan tenido una vida, aparte de haber tenido una vida larga, pueden haber tenido una vida compleja, pueden haber pasado de mano en mano, de colección en colección, pueden haber sido atesorados y abandonados, pueden haber sufrido y haber sido restaurados, haber muerto y haber, literalmente, resucitado, haber desaparecido y haber sido reencontrados. Y, por tanto, la posesión, el contacto íntimo con el objeto, también implica el contacto con todas, toda esta, o todas estas vidas y todas estas personas que en el presente y en el pasado, lejano o cercano, también han entrado en contacto con este objeto. Es decir, que el objeto nos pone en contacto con personas y situaciones del presente o del pasado. Cuando adquiero o cuando heredo de un objeto, de algún modo evito que otras personas lo puedan poseer, lo puedan adquirir. Es decir, que de algún modo me convierto en una persona especial que tiene lo que otros no tienen y que a lo mejor querrían tener. Es decir, el objeto que colecciono es un objeto que me otorga un cierto prestigio y que me distingue de los demás. Incluso me puede llegar a otorgar un cierto poder. Si el objeto, además, si deposito o espero que este objeto me otorgue poder y fuerza, finalmente, digamos, todas mis esperanzas dependen de la existencia y la presencia de dicho objeto que de algún modo se convierte en algo así como un amuleto, un fetiche, como ya hemos comentado. Es decir, es algo que nos distingue y nos protege, lo cual evidentemente implica que este objeto tiene una cierta capacidad, una fuerza y una vida que incide completamente sobre nuestra vida. que depende precisamente de la vida, de la vida del objeto y de su capacidad o disponibilidad en proteger y garantizar nuestra vida. Estos objetos, por tanto, no son objetos inertes, no son, y decir, no son objetos, sino que son o unos entes o unos seres dotados de un poder que puede hundirnos o exaltarnos. Pero, desde luego, son unos objetos que inciden decisivamente en nuestra vida. No son Al adquirir un objeto, lo extraigo de su contexto, que es un texto en principio originario, es decir, de aquel espacio en el que tiene sentido, y en todo caso entra a formar parte de otras familias. Evidentemente, la mayoría de las colecciones de arte tecnológico, antropológico, de artes de culturas africanas, oceánicas, etc., todos estos son objetos que han sido sacados de sus contextos precisamente por el deseo de poseerlos, por el deseo de algunos coleccionistas de poseerlos, y estos objetos han perdido su función. Esto no significa que hayan perdido completamente el sentido, sino que en todo caso han adquirido otro sentido, porque evidentemente en cuanto entran a formar parte de una colección, entran en relación con otros objetos con los cuales tienen que convivir y con los cuales se relacionarán bien o malo. Es decir, adquieren otra vida que evidentemente es muy distinta de la vida que originalmente tenían, de la vida que en el fondo les daba sentido. Yo tengo el malísimo costum de no tirar nada. Y es un problema, sobretot cuando ya lleva 50 años o más, no tirando nada. Y son cosas que en principio no semblen que tengan mucho a ver con los intereses profesionales, para decirlo de alguna manera, porque muchas veces esta acumulación comienza mucho antes de que hayas decidido lo que podrás hacer de adulto, pero que en realidad la relación que hay puede haber es revela como muy íntima en el tiempo. Aleshores, va arribar a un punto en el que em va semblar que se tenía que encontrar la manera de que esto, justamente por la importancia que tiene relación con la obra en sí, se pudiese preservar, porque me parece muy importante. Cuando se guarda el legado de un artista, tothom piensa en la obra, la obra que queda, en el archivo convencional de papers y correspondencia, en lo mejor en la biblioteca, pero en cambio una cosa como los objetos, el sedimento material de la vida profesional y no profesional de esta persona no se la considera en el mismo nivel de importancia. Y a mí me parece que esto era una mancanza que se tenía que resolver, pero claro, no, dejaba de ser una pila de trastos. Y que la única manera que això adquirís solidez, que es catalogués, que se le donués un sentit y que, a part de preservar-la, no es dispersés, era transformar-lo en una obra d'art per dret propi. Aquesta idea la vaig plantejar al museu. El museu va ser d'acord, que va ser realment un acte de valentia considerable per part d'ells, i aleshores ho vam tirar endavant. I el resultat de tot aquest procés és el que tinc a l'esquerra. El museu va ser de l'esquerra. Una serie de objetos, hasta lograr que formen parte de nuestra vida y hasta lograr que nuestra vida dependa de la cercana presencia de estos objetos, en los cuales depositamos toda una serie de esperanzas o deseos. Pero existe el movimiento inverso, y este es el de la dación o donación. Cosas que poseemos, independientemente de cómo las hayamos adquirido, de cómo hayamos entrado en contacto con estos objetos, objetos que de golpe decidimos desprendernos para el disfrute comunitario, que es, por tanto, una donación, que implica el gesto de dar o de donar, que acarrea y que significa. Esto es lo que veremos en el tercer documental. Gracias. 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 Gracias.